Hola mi gente querida, les habla David Triviño y estoy contento de poder estar con ustedes otra vez. Hoy quiero hablarles acerca de decisiones y quiero comenzar con una historia. Resulta de que en una ocasión iba un piloto en su avión y como de rutina le encantaba disfrutar los cielos, pero en esta ocasión él se fue por el océano. Cuando él volaba sobre el océano disfrutando su vuelo, él escuchó un ruido dentro de su cabina, lo cual le llamó la atención. Cuando él escucha el ruido, él comienza a buscar de dónde sale este ruido y se da cuenta con una gran sorpresa de que era una rata que estaba dentro de su cabina. En ese momento el preocupado dice, tengo que regresar a tierra porque no sé qué me puede pasar aquí. Cuando él decide regresar a tierra, se dio cuenta que él estaba en el océano, así que él tomó una decisión mayor y se voy a tener que volar lo más alto que pueda. Cuando comenzó a volar lo más alto que él podía, nunca había experimentado eso en su vida. Y cuando él iba volando y volando y volando lo más alto que podía, con miedo, pero con una expectativa de que la rata se muera. La rata se murió porque la presión era obviamente mayor. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra vida siempre vamos a encontrar sorpresas en nuestro camino. Quizás no una rata, pero sorpresas que nos pueden desenfocar de nuestra rutina. Pero a veces estas sorpresas que nos desenfocan de nuestra rutina son para que nosotros podamos volar mucho más alto, para que podamos salir de nuestra costumbre o de nuestra rutina para entrar en un nivel mayor. Y nos daremos cuenta de las cosas que podemos hacer. Yo solo quiero animarte a ti a que sea un tiempo donde comiences a volar mucho más alto. Y recuerda que hay un monte que es la presencia del Señor. Y mientras más alto estamos en Él, las situaciones que nos pueden sorprender en el camino pueden ser eliminadas. Recuerda que cuando buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Que hoy hagas algo diferente. Sal de tu rutina y te vas a dar cuenta que tienes alas para volar lo más alto que tú puedas. ¡Los amamos!